Autoridades buscan determinar los hechos ocurridos la noche anterior hacia el sector del Agua de la Virgen, en donde se dio a conocer que al parecer un grupo de ciclistas fue víctima de los delincuentes que tienen azotada esta zona. Ayer se nos presentó una información de un hurto, un aparente hurto, sobre el sector de Agua de la Virgen a unos ciclistas, pero entonces en la reacción de las patrullas se ubicaron otros ciclistas en ese sector, que nos manifestaron que ellos no han sido las víctimas sino que han sido otras personas. Invitamos por favor a quienes hayan sido víctimas de este evento que se acerquen a comunicarnos la situación, a colocar la denuncia y para nosotros también poder tomar los datos del caso, las características y todo para poder actuar de manera más efectiva y oportuna. Asimismo se asegura que se tomarán las acciones pertinentes ante el caso presentado. Seguiremos implementando nuestras acciones preventivas e disuasivas y obviamente esto incluye también a las personas que salen a ejercitarse en las noches. Por lo tanto se esperan las acciones contundentes para contrarrestar este delito puesto que la ciudadanía sigue preocupada ante los constantes hurtos presentados en el municipio.